Al principio pensaban que no iba en serio, que todo era retórica, demagogia. Entonces, cuando empezaron a ver que sí, es en serio, pues ya no les gustó. Y ya tomaron la decisión en el Congreso de decir no aprobamos ninguna ley y todas las vamos a impugnar. Y han cumplido, porque se aprobó la ley eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, al final de cuentas a los usuarios para que no paguen más por la luz. Y salió un juez primero y luego todo el Poder Judicial, la Suprema Corte, a proteger a empresas extranjeras.